No te olvides de comprar los mejores juegos y soluciones tecnológicas solo en Hamming Games y Hamming Networks El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento, y no de haber tomado en serio al ver esto me liberas de cualquier responsabilidad ¡Ahhh! Bueno, seguimos en Hitman, este juego jodido como el orto El plan La agencia ha perdido el control, el departamento de inteligencia está investigando la teoría de que los clientes de las últimas 4 misiones han sido una única persona Como ya te había contado con otra carta, normalmente no tomamos parte en las grandes guerras de alguna forma Sin embargo, parece ser que nuestro cliente es muy poderoso, es tampoco reducido que el comité va a aceptar realizar nuestra misión para él Esto se hará a condición de que esta será la última, y que un agente distinto realizaría la misión al cliente de aceptar la primera condición Pero se ha negado a ceder en la segunda, el comité terminó Por ceder el cliente solo te quiere a ti Esto es comprensible a su magnífico historial, pero huele mal La misión es muy sencilla, ahora sí, hazme un favor, no pierdas la calma a pesar de lo que ocurra ¡Pelo concha! Eliminaron al Dr. Kovacs Claro, el que me ha creado, seguramente ¡La puta madre! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Esto va a ser la misión final! ¡Esto va a ser la misión final! ¡Efecto! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡La pelota! ¡La pelota! Mira esta mansión puta Yo quiero tener una mansión, pero muy grande me daría miedo ¡Gracias! ¡Cobacs! Mi nombre es Tobias Riber Tobias Riber ¡Ito va a pasar por discapacidades! Tenemos que ir a esta puerta por el portillo y luego ir directamente al teatro de operación. no me acuerdo sus instrucciones del coate. Mr. Reaper está aquí para ver al Dr. Kovacs. Perfecto. Me aseguro de que está bien tomado cuidado. ¡A la mierda! Una emboscada. Tenemos una situación de emergencia. Lleguemos a cada hombre. Hemos recibido un visitor en Kovacs, y está completamente perfeccionado. Está más allá de nuestro control. Ok, profesor. Keep everybody away from here. Now call Doris. I can't find my book. Very nice book. And now I just got my hands in autumn. Of all the things I've lost, I miss my mind the most. Frankotirador. Solo hay que eliminar al Dr. Kovacs. Mira esa música más heavy. Mira esa música más heavy. Crear parda, como dicen los españoles. No hay nada más heavy. Ni menos, ni menos. Ni menos. No hay nada más. ¡Oh! Bueno. No hay nada más. No hay nada más. Timmte cuenta de mi vida. En primer lugar. No encuentro lo que busco La concha Mapa Vamos al Dr. Kovacs. Me he perdido. ¿Hola? ¿Un nuevo amigo? ¡Qué maravilloso! Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Si quieres ayuda, me pregunto. Sí, sí, sí. Hay gente que mirar el tubo en el cuarto. ¿Sabes? ¡Up, up, up! Si te ayudas a encontrar a mi teddy bear, te puedo mostrar el camino. ¿Este miedo? No puedo encontrar mi libro. Muy buen libro. Y ahora se ha ido como pedazos. De todas las cosas que he perdido, perdí mi mente. Libre infantil. ¿Quién se va a buscar? Ok. ¡Joder! Hombre, calvo. Le gusta el antigo. No hay nada. ¿Cómo ha llegado ahí? Sí. Qué hijo del guayabón. Tayan. Muy bien. Y ahora... para el antídoto jodido, me dispuso Zotan no está oculto mira Posh espero que no camine como trolo estamos en un lugar bien piso 2 pero solo inaccesible por la terraza estilo Dark Souls saltando antes la pata de los enfermos me había puesto ahora estamos en el piso 1 abrírselo la puerta al mierda puta, todo tengo que abrir a su lado izquierdo de ese muñeco ¿the key map? ¿qué es eso? ¿dónde mierda era esto? ah ya en el piso 1 sabía que encontrarlo sí o sí al cuate cierto joder creo que ahí lo dejamos por este capítulo con el piso 1 es algo así quiero decir